muy buenas a todos amiguitos del sabor os traigo mocha frappé lo tengo en este bote de 30 mililitros a un 25% de aromas sobre una base 20 pg 80 vg y desde el 28 el 7 del 2019 estos botes como sabéis son los que nos intercambiamos aromas y líquidos comerciales con pisante bollón y bueno me han mandado este voy a hacer la carta en el stick pico con el hadali hadali tiene una resistencia de las que hago yo me está dando ya un valor de resistencia de 0 19 ohm news voy a apagar a 40 vatios y el algodón pues es vale el 2.0 el normal no es el bueno qué es este mocha frappé este mocha frappé según el fabricante nos dice que es café con chocolate y con un toque de frescor la porcentaje o disolución recomendada es de un 23 por ciento vale de aroma y el tiempo de maceración que nos indica es entre 3 y 5 días bueno pues nada que nos toca pues carta cata alfa vapor cata no no es cata olfativa guau en nariz lo que más aprecio es olor a chocolate pero un chocolatazo cojonudo y el café de fondo écharme una gotilla ahí en boca se aprecia mucho más bueno se aprecia el sabor del café pero el chocolate es espectacular en boca chocolate diría que chocolate normal no es con leche y está cojonudo que nos queda vapearlo pues nada que lo tengo aquí en el jadalí que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes chocolate chocolate con café y un toquecito de frescor pero el frescor casi claro es que es muy bajito que no como si no estuviera o sea si tiene algo de frescor porque no todo fresco en el paladar vale pero como si no casi no tiene y el chocolate está espectacular guau y el otro un poco más madre mía pero espectacular a ver fíjate que vapeado vale no tiene dulzor no tiene casi dulzor probado la gotita super dulce pero vapeado vapeado casi no tiene dulzor y no sé por qué es como que me da que tiene un toque de de fruto seco no no es el café no sé qué tipo de café se da vale no yo lo único que aquí noto es que cuando inhalo lo que me llega es el sabor del café cuando exhalo el sabor de un chocolate espectacular me gusta el sabor de este chocolate no es un chocolate que sea dulzor o sea el café no tiene casi amargor pero es que el chocolate tiene un poquito de dulzor o sea está muy bien compensado es un aroma que no es dulzor pero estos son de aromas o sea ya sabes de desayuno como digo yo te apetece por la mañana un café pues te tomas un mocha frappé de estos y el chocolate ya te digo espectacular el chocolate no sé qué chocolate será no sé qué aroma al chocolate le han puesto o si hay mezcla de diferentes chocolates pero está súper conseguido es un chocolate que tiene un poquito dulzor el café ya os digo que no sé qué café será pero no tiene ni amargonas o estaba café vamos un aroma que me ha gustado bastante me ha sorprendido sobre todo me ha sorprendido por el sabor del chocolate el sabor del chocolate es espectacular está buenísimo y bueno frescor pues bueno no punto nada negativo sino como punto que no que dice que lleva frescor yo no noto casi frescor si noto un poquito o sea noto un poquito en el paladar de que sabes que un pelín pero sabes un pelín o sea pues que no para mí no es frescor vamos sinceramente para mí no es frescor pues otro aroma igual que pues si si os gusta los frappuccinos y cosas de estas pues este lo podéis probar vamos pues si os gusta el café probar este aroma a ver si os gusta pues si no 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 Gracias por ver el video.